Tiempo de nuestros artistas exclusivos, los hijos del chamamé. Muy muy bien, chaval. Venga, quinta, señores, señores. Corta, se corta, se corta, se corta. No hay un rito, no hay un rito. ¡Fuera! y los seguidores de la noche para el fin de la pista ¡Vamos, paquete! Los visitantes de la primera pareja se llevaron el recado pues el locutor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!